jajajajajaja Bienvenidos un día más a mi canal, hoy os traigo este jugazo de zombies, ya sabéis que no lo hemos pasado, nos lo hemos pasado pero han sacado un DLC el DLC trata de oljadas, osea te vienen zombies y tienes que proteger la zona y sobretodo al técnico, ¿vale? Y mi récord, ese que veis en pantalla, ha sido mi segunda partida, le he pillado un poco el truquillo, creo que más o menos para aguantar varias oleadas creo que sé cómo hacerlo, creo no estoy seguro, vamos a probar, si sale mal, mala suerte, yo voy a intentarlo y a medida que vayamos haciéndolo, os lo iré contando de momento hemos conseguido esto, de colección bueno, una arma cuerpo a cuerpo, no está mal supongo que es lenta pero bueno, vamos a iniciar una partida y en esta ocasión tenemos esta tenemos esta, lo único que, claro, que la velocidad de esta es mucho mejor en comparación a esta no sé cuál coger, eh vale, vamos a pillar esta de momento para empezar, empezamos con esto creo que sí, creo que sí no sé, es que esto es mejor ahorrarlo, eh así que vamos a confirmar vamos a hacer unas pequeñas configuraciones ahora mismo, para que luego todo sea más sencillo vale sí, buena suerte como sea y tanto o el camino vale, fijaros tenemos que proteger esta zona de acuerdo esta zona hay que protegerla y esos muros también hay que ir reparándolos también vale Pero creo que esto tiene un truco. Y yo diría que reparar ya, ya, ya. Los muros no vale la pena. ¿Estás loco? Pues oye, lo mejor. Vamos a organizar esto, ¿vale? Aquí vamos a dejar las bombas. ¿Vale? Y los quieres reparación. Porque luego me cuesta buscarlos. Y no quiero andar por ahí con tonterías. Entonces, mejor tenerlo ya a mano. Que no tener que estar pendiente de donde tenemos los reparadores, etc. Así que los vamos a ir dejando aquí. ¿Vale? Vamos a meter... No, esto aquí no va. Y vamos a meter... Dejad un momentito que mire por aquí. Vamos a meter esto aquí. Vale, ahora le daré a comenzar. Esto lo vamos a dejar también allí, ¿no? Con lo otro. Así que así tenemos... Perfecto. Necesitamos balas, ¿eh? Los kits van aquí. La salud... Me voy a dejar... Me voy a dejar de momento estos, ¿vale? Los sandwiches estos los vamos a dejar aquí. Igual que esto. Uh, lo llevamos encima. Vale, esto lo vamos a llevar encima, venga. Y yo mi partida la jugaría así ahora mismo, ¿vale? La jugaría ahora mismo así. Con escopeta. O la escopeta la podríamos ir guardando. Es que yo he empezado antes con escopeta. Pero también es cierto que la escopeta... Ayuda bastante, ¿eh? Cuando se complican las cosas, la escopeta ayuda mucho. Vale, vamos a empezar así. Da igual. Vamos a empezar así. La puerta ni la reparo. O sea, voy a protegerla desde fuera. Creo que la idea va a funcionar así, ¿eh? No lo sé. ¿Por qué no la quiero reparar? Porque es que luego se necesitan muchos. Con lo cual prefiero repararla más tarde y no ahora. Si se rompe, pues habrá que vigilarla. Ya está con la escopeta. A lo mejor gastamos más munición. No lo sé. Pero vamos, si he conseguido llegar al cuarto. A la cuarta oleada. Bueno, quinta oleada. Porque la cuarta no he sobrevivido. O sea, he sobrevivido a la cuarta, no a la quinta. Que me estoy liando. Así que. La escopeta es tremenda. O sea. Y el martillo creo que es pesado, ¿no? Bueno, no va mal. ¡Epa! ¡Bien! Perfecto. Yo la primera oleada la voy a jugar así, ¿eh? Lo que pasa es que estos no se dan cuenta. Y por aquí... Oh, oh. Me han cazado. Vale. Por ahí tiene que venir... ¿Se ha escuchado algo, tío? Ese. Este, 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 este. Ese tenía que venir. Bueno, yo creo que así lo vamos a hacer más bien. ¡Oh! 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 ¡A ver! ¡Toma ya! ¡Epa! ¡Me pillan! Le quitamos a otro. ¡Toma! 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 Y se queda sin cabeza, porrefico. Vale, la primera oleada es guay, ¿no? ¿O qué? La primera, yo creo que sigue bien. Hola, mátalo. Vale, yo creo que la primera es genial, ¿eh? ¿Hay algo que reparar por ahí? No, simplemente esta. Pues va, vamos a reparar una. No me hace mucha gracia, eh. Tiene que repararla. Porque protegiéndolas de fuera no necesitamos más. No todo el rato podemos desde fuera, pero hay algunas oleadas que sí. La segunda que viene ahora creo que podemos tranquilamente y la tercera diría que también. Incluso está saltando en la cuarta, en casi todas. Con cabeza, por supuesto, claro. De la tercera a la cuarta usaré la metralleta. Porque me ha ido genial. Casi me quedo sin balas, pero me ha ido genial. Y también usaremos las bombas de fuego. Que yo las he utilizado todo el rato. Pero creo que es mejor guardarlas, ¿vale? Esta es una prueba, ¿eh? Por cierto. De una partida que he hecho yo antes. O sea, yo he jugado de una manera y ahora pienso... Me he quedado cansado, ¿en serio? Lol. Me he quedado cansado. Y yo ahora pienso que esta partida... Vale, me he equivocado. Oh, oh. A ver, un segundo, ¿vale? Porque ya sabéis que si hablo la vez que intento matar, no... A ver estos. Vale, fuera. Venga, aquí anda. Fuera. De mi camino. Vale, vamos mal, ¿eh? Pues bien, que mal. Vale. Se ha caído, ¿en serio? Y un salvaje se acerca. Bueno, perfecto. Todo está salvaje. Hostia, no, no. Se ha colado, se ha colado. Quita, sube, tío. ¿Lo han matado? Sorprendente, loco. Vale, a ver si consigo terminar la frase de antes. Y es que yo he hecho dos partidas... Y la segunda he llegado hasta la quinta oleada. Y yo creo... Que lo mejor es aguantar las puertas y todo. O sea, sin repararlas. Al menos no de seguido. Vale, aquel zombie me está jodiendo la puerta. Pero bueno, me da igual. Luego tengo que repararla igualmente, así que... ¿Dónde vas? A ver... Deja de romper eso, onda. Vale, uno fuera. Corre, corre, corre. Otro fuera. Y me falta un zombie. Vale. Perfecto. Ahora es cuando caen las cosillas. Vamos a intentar curar a este. Tenemos dos minutos... Para recoger todo lo que ha caído. Y cuando digo todo, es mucho. Es mucho. Vamos a dejar esto aquí. Perfecto. Nos podríamos curar con... Con esto, ¿no? Sí. Vale. Ahora vamos corriendo a pillar las cosas. Esto que pita... No solamente uno. Yo pensaba que solamente había uno. Pero no. Así que vamos a pillar todos. Vamos a ser rápidos. Porque enseguida vienen. Y encima tenemos que reparar la puerta. Eso es lo peor. Que hay que reparar la puerta ahora, ¿eh? Entonces es un rollo... Porque el tiempo no sé si va a dar de sí. Fijaros como nos tiran más kits para reparar las puertas. El rollo está en que se consumen muchos, ¿vale? Si no se protegen bien y demás, se consumen demasiado. Entonces mi idea era esta. Que sea como sea, intentar que no... Que no jodan, claro. Vale, vamos a quitar... Ah, ¿qué podemos quitar, tío? Vamos a tirar esto. No hemos hecho gracia, pero lo vamos a tirar. Prefiero quedarme con esto. Vale, 34 segundos. 33. Tenemos otro por aquí, ¿no? Me parece. Allí. Y tenemos que aún reparar todas las puertas. ¡Y SON MUCHOS! Vale. Vamos a ver qué tienes aquí. Joder. No hay más ruedas. Joder, no, no, no me da tiempo. Se va a tener que dar a ello, lo voy a tener que recoger después, ¿eh? Porque aún ni siquiera he cogido las balas. No he cogido nada. Así que... ¿Tú qué haces aquí en bravo? No sé. Oh, mierda. Estos chicos seguro que se han caído con la hermosa esta vez. Sí, esto va a durar más tiempo que pensaba. No me acuerdas. Bueno, a ver si ellos lo aguantan. Y luego salgo yo. Si me da tiempo, vaya. Vale, no tengo más. Me da igual, ese muro se queda así. Ahora vamos a dejar las cosas aquí. Vamos a dejar... No, esto sí, esto sí. Esto también. Vamos a pillar esto, 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 esto. Dejamos esto. Pongamos... Dejamos esto. Vale, yo creo que ya. Y ahora hay que salir de la caña. Vale. Y allí están intentando romper... A ver... El único que estaba mal, ¿eh? Es que me hice un poquito. Ah, qué mala pata. Vale, habrá que reparar alguno, ¿eh? A ver si ahora, por no querer reparar, voy a salir perdiendo, ¿eh? Vamos a pillar algún hit, ¿eh? No sé a qué hará yo la ley por no reparar ninguno. Dejame las copitas, los pillamos. Corre. Ah, mi ratón. Hola. Vale, ahora. LOL. Venga, que van viniendo, ¿eh? Vamos a reparar este. Es que luego va a venir el grandullón y nos va a tirar una puerta. De las que estén, me da igual. La va a tirar abajo. Porque es muy chulo él. Vale, estas puertas se van a quedar así. La hay que vigilar estas y ya está. Pero me gusta más hacerle el de fuera. Más que nada porque también llamo yo la atención. De los zombies. Aquella puerta se rompe, ¿eh? No, se va a caer el muro porque no lo voy a reparar aún. Vale, genial. Mejor. Vale, ahora hay que evitar que rampan cualquier otro muro, ¿eh? ¿Qué hace el técnico, tío? Hostia, ¿a dónde iba ese? Vale, de momento las puertas también, ¿no? Vale, falta este, este de grandullón. Que es el que yo tenía en mente, ¿veis? Como que hubiera por las puertas. Vale, a ver si podemos con él. Ah, nos quemamos, nos quemamos. Que inteligente soy a veces, ¿eh? A ver, ahora, 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 ahora. Corre, 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 corre. ¿Hola? ¿En serio, tío? No sé si tiene que ser cosa del... del martillo. Pero yo diría que no, ¿eh? Diría que el martillo no ha sido el culpable. Pero bueno, me da igual. Vale, la próxima vamos a usar. Vale, esa pañalilla es la misma. Hostia, eso no me gusta nada, ¿eh? Vale, vuelven a tirar cosas. Vale, hemos aguantado la tercera. Genial. Y ahora vendrá la cuarta. Que yo sobreviví. Si no me equivoco. Antes la llevé, genial. Hostia, esta puerta no la había visto, tío. Tengo que salir ya. Si no, no me va a dar tiempo, ¿eh? Corre, 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 corre. Corre, guau, un minuto, tío. No me va a dar tiempo, joder. Vale, ¿qué dejamos aquí? Vale, dejamos todo esto, ¿no? Sí. Vale, vámonos. Corre, 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 tío. 54 segundos, ¿eh? Estaba pura ello. Y claro, no sabes cuál es mejor, no sabes cuál es peor. Si uno tiene mejores cosas que otro, no se sabe. Entonces. Vale. Corre, 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 corre. ¡Guau! ¿En serio? ¿Hola? Si uno me los ponen casi juntos, loco. Vale, esto... Usado. Adiós. Corre, corre. 15 segundos, tío. Tenemos como un llegar a la base y todo, ¿eh? O sea, no... No eres cachondeo, tío. Joder. Te he tirado, tío. Lo siento. Te he tirado. Corre, 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 corre. Sí, voy a protegerlo, pero dame un segundo, por favor. Tengo algo de balas, pero es que no sé si quedarme aquí o no. Voy a comprar un bloqueador en tu posición. ¿Todos listos? Tenemos muchos Zed que vienen. Bueno, algo salvo. Vamos corriendo aquí. Y tenemos que dejar esto. Vamos a pillar eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dejamos esto y esto también, tío. Dejamos esto. Creo que ya, ¿no? Vale. Pues así vamos. Bueno, ya creo que lo vamos a aguantar bien. Uy, lo que se oye por ahí. No, bueno, estos han tropezado. ¿Qué ha pasado, tío? Vale, ahí vamos. Uno fuera. Lo que ha tenido que doler la cabeza. Vale, perfecto. De momento vamos bien. ¿Cómo que lo han roto, tío? Esto no me lo esperaba yo. Eso no me lo esperaba yo, ¿eh? Lo del muro. Vale, lo llevo encima. Perfecto. Fuera de mi camino. Vale. Es que así me daba tiempo. ¿Sabéis lo que os digo, no? Ay, ay, ay. Ah, LOL. Ah, pero se ha metido dentro. ¿En serio, tío? ¿Se había metido dentro? Qué falso, ¿eh? Volvemos fuera. Oh. Lo que se avecina. Lo que se avecina. Eh, quita, 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 quita. Estoy escuchando hablando yo, pero no lo veo en el mapa. La vas a romper. Me la has roto, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale. Perfecto. Están atacando al técnico. No, 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 no. Esto hay que... Remediarlo. Perfecto. No, no, no. Este es mío, este es mío, este es mío. Ahora. Es que ahora no funciona. Antes no funcionaba, ¿eh? Cuando él intentaba atacar. Vale, me lo imaginaba, tío. Me lo imaginaba. Por ahí vienen más. Y aún tiene que venir otro grandullón, creo, ¿eh? No, no, está en el técnico. No, 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 no. Dejame el técnico en paz ya. Vale. La idea era que os quedaseis hitos y no avanzarais. Pero bueno, vale. Venga, arreglado. Cabrón. ¿La habéis visto, no? Qué cabrón. Otro. Hay otro. De los rojos encima. Me llega a pillar. Y me deja tonto. Por cierto, no lo he dicho en todo el rato. Pero somos la... El esto rojo, ¿cómo se llama? La garra roja. Vale, a ver, que es que hay mucho aquí. Hay mucho... Mucho bicho. Mucha cosa fea. A ver si quiere morir. Ahí lo tenemos. Ahora. No lo pillábamos, ¿eh? Cuatro, siete segundos. Me da igual que reviente. Hay que hacerlo ya para que nos dé tiempo a coger todo ahora después. Venga, va. Pues ya he aguantado... Hasta la que viene ahora, ¿eh? Creo, solamente. Aquí ya... He perdido. Espero superarlo ahora, por supuesto. Pero... ¿Qué es lo que hace este tío? Un ninja. Quita a ver si puedo. No puedo. Vale. Pues hay que quitarnos cosas. Me voy a quedar con la escopeta, por cierto. Si conseguimos munición. Si no, no. Porque veo que la cosa está chunga. Me voy a decir que está chunga la cosa. Da lo mismo. Está chunga igualmente. Así que... Vamos a buscar, ¿va? Vale. Me acuerdo. Ya había llegado hasta aquí porque había pillado esta... Esta pistola o este arma. Que no sé qué es, pero... No sé por qué está el zombi ahí. No sé si está buggeado o qué. Pero bueno, me da igual. No es mi problema, sinceramente. ¿Otro martillico? Vale. Vamos a pillar este también. Que ya acaben pocas cosas. Vale. Solo tenemos uno más, ¿no? Que es este de aquí. Perfecto. Vale. Vale. Tiramos esto, ¿no? Sí. Y... Velocidad. Vale, pues... No me deja, tío. Bueno, pues da igual. Nos quedamos con el martillo pesado. Vale. Gracias a lo que hemos pillado podemos reparar dos puertas. Esa que está en la mano y la otra. Ya, ya lo sé que hay más zombis que viene. Vamos a ver cómo queda la cosa. Sí, solo mueren una vez. Por supuesto. Ahí vienen, ahí vienen. Pero yo voy a hacer una cosa para que me dé tiempo. Eh, que me dejen tranquilo un momento. Así me dejen tranquilo un momento. Vale, vamos a guardar esto, esto, esto. A ver, esta no tenemos que guardarlo. Esto se necesita. Un arma, tiene que un arma. Vale, jopeta otra vez, de nuevo. Vale, vamos a llevar la jopeta, eh. Vamos a quitar... No, aquí. Sí. Madre mía, en un momento que me he despistado, loco. En un momento que me he despistado, eh. Madre mía. Escopeta, escopeta, sí o sí, ya. Vale, tú, fuera. Vale, pavila, tío. Vale, corre. No me da tiempo, no me da tiempo, tío. No me va a dar tiempo, ¿en serio? Me estoy quemando y no puedo hacer nada. No, morimos, tío. Estamos perdidos, por culpa de la puerta, loco. Por culpa de la puerta. Por culpa de la puerta. No, no, no se puede, tío. No se puede, tío. No se puede, ahora. Corre, corre, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Pasan de mí, eh. Pero este muere ya. Murió, tío, murió. Joder. Joder. He jugado mal, eh, he jugado mal, he jugado mal. Podría haber sido mejor, tío. Podría haber sido mejor. Incluso hemos matado menos que antes. Creo. Voy a comparar si hemos matado menos que antes. Como podéis ver, sí. Hemos matado mucho menos que antes. Vaya rollo, tío. ¿Nos dan algo? Ah, sí, nos dan algo. Anda. Oye, pues mola, mola. O sea, entonces yo ahora la tengo para poder... Qué bien. Pues genial. Y esto igual, ¿no? También genial. Tenemos el martillo, pero prefiero empezar con esto, claramente. Luego el martillo más adelante, pero... Pues bueno, ahora solo me falta como conseguir... Superar esa oleada. La quinta oleada, tío. Me he vuelto a aguantar. Esta vez no ha sido fallo mío por la puerta. Me despisté. Pensaba que me iba a dar tiempo. Pensaba que ya se iban a ocupar. Pero no. No he podido. No he podido, tío. Qué mal. En fin, pues hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado y que este DLC os haya gustado también. A mí me resulta chulo. Con gente tiene que ser más divertido. Por supuesto, lo hemos jugado en offline. Podríamos jugarlo el próximo día de multijugador, si queréis. Lo dicho. Hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Si ya sabéis, dejad un like, compartir. Si no estáis suscritos, suscribíos para estar dando mi contenido. Ya así, apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Ya, cuídense. ¡Suscríbete al canal!